La Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia declaró en desacato a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional y ordenó desincorporar a los diputados de Amazonas, Julio Izarga, Nirma Guarulla y Romel Guzamana. El diputado al Parlamento Nacional, Diosdado Cabello, aseguró que los representantes del bloque de la patria han manifestado su desacuerdo con la decisión de juramentar a dichos diputados y reiteró que consideran todas las decisiones del Parlamento como nulas, mientras estos permanezcan juramentados. Porque hay una investigación abierta por violación a la ley orgánica de procesos electorales donde salen diciendo inclusive cómo van a poner a votar a los muertos. No tengo yo el elemento jurídico para decir que la investigación va a durar una semana, 10 días, pero es una investigación que tiene que hacer la Sala Electoral junto con el organismo electoral, creo yo, el Consejo Nacional Electoral como adjunto a esa investigación y se tomará la decisión y si es necesario llamar a elecciones, se llamará. Si dice no, los resultados que se dieron al Estado de Amazonas, las trácalas que hizo el gobernador no lo afectaron. Nosotros asumimos la decisión del TSEO. La sentencia fue dada a conocer la tarde de este lunes y publicada en la página web del Tribunal Supremo de Justicia, donde señala que el Parlamento incurrió en desacato al juramentar a los tres diputados de la MUD. El escrito agrega que los actos que desarrolle la Asamblea, mientras se mantenga la incorporación de los parlamentarios, serán nulos absolutamente.